¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de A ver Mario, la puerta milenaria. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. Ya hemos salido de las ferias de Villaviciosa para ir a la llanura estelar y nos encontramos con un dragón gigante el cual resulta que es Gombaba. Encima de eso llegamos a Villaverde en donde estamos aquí realmente ese tipo como que con Casanova. Nos fuimos a la casa del alcalde que es la casa rosa y nos dijo que para ir al casillo Gombaba necesitaremos una llave lunar y una solar y otra solar. Ah, tengo un mensaje. Vamos a ver. Me llega un mensaje, blablabla. Lo le de luego por fuera de cámara. Excepto si es un mensaje obligatorio. Listo. Está muy inclinador. Ahora vámonos a comenzar a continuar. Más adelante hallarás la fortaleza de piedra donde mora un monstruo de piedra. Esta puerta permanece cerrada para evitar que penetre en la aldea. Pero como nuestro alcalde ha dado su permiso, os dejaré pasar. Vaya. ¿Se comunica con telepatía o qué? Esto. Perdona. Espera un momento. Esto es que yo me llamo Cups. He oído que tú que te diriges al casillo de Gombaba. Esto. Quería pedirte una cosa. Esto. Lo siento. No es nada. Hasta luego. Es un personaje que nos encontraremos más adelante. Qué rarito. Qué querrá. Bueno. Sigamos adelante hacia el castillo de piedra. Y aquí hay un sendero que nos lleva al casillo. Ah. Esos son los Koopa Troopa. Aparecen en todos los Super Mario. Espera un momentico. Me atrapó el Koopa Troopa. Estaba antes del Koopa Troopa. Bueno. Voy a atacar el Koopa Troopa. Nuestro público ahora es de catorce. Vamos a tirarle cabezazos y luego... Listo. Lo dejamos a espaldas. Ahora a escribirlo. A ver. Si el cursor cae. Sí. Cayó. Es un Koopa Troopa. Uno de los dos personajes que aparecen desde siempre. Dute corazón. Máximo catorce. Poder de ataque. Dos. Redefensa. Uno. Están protegidos con un duro caparazón. Pero se les puede dar vuelta de un salto. Así como lo hizo ella. Pero en lugar de saltos cabezazos. O mediante un bloque Poe. Con lo que te quedarán completamente indefensos. Aprovecha la circunstancia para marchar. Carlos sin compasión. Y Mario termina el trabajo. Vamos a ver. No estoy usando... ¿Y esto? ¿Qué? Bueno. Eso es raro. Lo del ataque de público es bastante raro. ¿Qué? 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 Qué? Me espera un minuto. Y así. Parece que tenemos todo completo. Así que... Oh, vámonos a comer una Zeta. ¿Qué? Si las moscas. ¿Qué? 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 pero es curiosidad listo valió la pena en este bloque de POU aquí hay unas estatuas bastante raras vamos a ver qué pasa vamos a ver ataquemos con el bloque POU POU? escribámonos es un clef falbo un monstruo de piedra con cara de pocos amigos espero que nos ofenda si me oye pero no es mi tipo son dos por ataque uno por defensa 2 es un tipo duro de pelar inmune a los ataques de fuego por eso la mejor opción será echar manos de bloques POU u objetos similares y por suerte tenemos bloque POU de una vez aunque no estoy nos pasó factura porque hemos sido golpeados por esos cosos esa escenografía y abre la puerta listos continuemos estamos bien evitamos la mayoría de enemigos evitamos todas las peleas innecesarias posibles no me di cuenta que he necesitado lo que es POU y me pide cabeza al luchar contra esos bichos ahora no huiremos más ahora vamos a tirarle bloque Spawn listo y nos ya aumentamos de nivel y básicamente he subido un nivel vamos a ver son puntos de medalla que es el que no tengo y ya estamos cuidados al 100% y se abre la puerta continuamos el camino buscamos entre los matorrales a ver si hay algún objeto más o menos importante para nosotros no me vaya a hacer cometerse en la locura que hice ahora bueno goma niña que sí tengo malas noticias bueno por suerte tenemos flor de fuego y vamos a usarlo debía haberlo usado antes pero bueno listo bueno ya es hora él se lo busco vaya acrobacios que hice y seis puntos de estrella bueno tenemos otra flor de fuego dinero el dinero que habrá bono de alojamiento money no sé aquí no nada al parecer como que esos bloques de corazón en este papel mario ya no son gratuitos como en el anterior papel mario en este juego esos corazones son que recuperan nuestros puntos de corazón como nuestros puntos de flor pero un precio pero tenemos que pagar a cambio lo mismo pasa con el alojamiento en el anterior papel mario tanto los bloques de corazón como el alojamiento era gratis pero en este papel mario ya no son gratis sino que tenemos que pagar tenemos que pagar ahora entramos acá a guardar la partida así las moscas y ahora hablamos con ese sujeto ese monstruo de piedra hacía tiempo que no recibía visitas si si habéis venido hasta aquí es porque buscáis la llave solar y la llave lunar si es así os reto si me derrotáis os dejaré ir hasta el lugar donde están las llaves pero si perdéis os espero algo terrible muy terrible bien que decidís luchamos no tenéis escapatoria me parece rompecabezas sus cosas no es una batalla no es una pelea de esos que atacar y todo eso es un concurso de preguntas señoras y señores con ustedes el sexto el sextagésimo quinto concurso de preguntas eso es lo como se dice ganaréis si respondéis a cinco de las preguntas correctamente a cinco de las preguntas pero como falleis tres veces os esperan terribles tormentos vamos con la primera pregunta ¿qué es lo que oculta? ¿qué es lo que se oculta en este lugar? llave estelar llave solar ¿estáis seguros? sí sí correcto esa pregunta era muy fácil pero a partir de ahora serán terribles siguiente esa es la primera ahora va la segunda segunda pregunta ¿cuánto cuestan en total una zeta y una flor de fuego en Villaverde? no sé sí 12 así respondí al azar porque no no me fijo en los precios wow correcto esta pregunta era muy fácil claro pero a partir de ahora serán terribles siguiente tercera pregunta ¿cómo se llama el alcalde de Villaverde? Pablo Pablo wow correcto esta pregunta era muy fácil pero a partir de ahora serán terribles siguiente vamos a por la cuarta otra pregunta atención ¿dónde se encuentra el cristal estelar? sí sí con baba ¿estáis seguros? sí correcto ahora solamente nos queda una wow correcta lleváis cuatro respuestas aceptadas la próxima no las pondré tan fácil preparados aquí tenemos la quinta pregunta ¿cómo se puede llegar de Villaverde? allá en una estelar en embarco no en un avión tampoco a través de una tuería si estáis seguros que hemos respondido todas las cinco preguntas esto es genial o correcta habéis respondido correctamente a cinco preguntas habéis ganado ahora ese es el presentador de un concurso de preguntas maldición como he podido perder está bien os dejaré pasar como prometí y gira 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 sin parar y aparece una tubería adelante pero lo haremos en el otro episodio porque aquí termina el capítulo por hoy y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez es uno de mis vídeos suscríbete tu vídeo todos los días te acuerdo el horario de mi canal antes de despedirme puedo enviarles saludos a yo que lo que youtube garbisiete na sobor y historias de terror con un co willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y y Gracias por ver el video.